La estructura del Coliseo del Colegio del Castillo sigue peligrando, los terrenos cerca a la institución siguen cediendo y los huecos cada vez están más grandes. Fuimos en conocimiento de las autoridades competentes la situación de un primer deslizamiento de tierra producto de las lluvias de estos últimos días, sin embargo a pesar de eso el hueco ha venido ahondando cada vez más, la preocupación es porque se están comprometiendo las bases del Coliseo de nuestra institución que es el Salón de Educación Física. Digámoslo así y el sitio donde nos reunimos en comunidad a hacer izadas de banderas y eventos. Ya el Coliseo fue cerrado por las directivas del colegio para evitar algún hecho que lamentar. Al ver que no ha habido pronta solución nosotros tomamos la decisión después de que el bomberos vino e hizo un acta del hecho, mostrando su preocupación decidimos no volver a hacer uso del Coliseo pues hasta que no se vea una solución clara de su estructura porque pues tememos que se pueda presentar un incidente mientras se esté en clase o se esté en algún acto y pues no sería lógico que nosotros pongamos en riesgo a nuestros estudiantes y a nosotros mismos sabiendo que las bases fácilmente pueden ceder y más con la lluvia que continúa. Piden la ayuda de los entes competentes para la solución de esta problemática. El llamado a los entes competentes es celeridad, que por favor nos colaboren con la prontitud en el arreglo del daño porque no sólo por la necesidad de cumplir con un servicio académico que es el que nosotros prestamos, sino también por evitar un incidente mayor. Este Coliseo para construirse requirió de muchísimos años de trabajo, años de esfuerzo, incluso ameritó un paro estudiantil en su época porque duraron casi 11 años para construirlo y pues que de buenas a primeras por negligencia de pronto vaya a colapsar pues da mucha tristeza. La construcción de este Coliseo duró dos años. Ahora la comunidad educativa espera que la reparación del daño se haga pronto para que no afecte este espacio de gran importancia para la institución educativa.